En el día de hoy me encuentro con un suscriptor que le voy a hacer la entrega del Vesta, como lo hay. Y activan la campanita, suscríbanse al canal de Andy Vesta FD. Ya que lo prometido es deuda, aquí está su Vesta. Muchas gracias. Hay más premios, así que sigan dándole like, sigan comentando. Aquí les traigo un video donde les prometí en el video anterior que iba a regalarle su Vesta a los suscriptores. En el día de hoy me encuentro con un suscriptor que le voy a hacer la entrega del Vesta, como lo hay. Muchas gracias, suscríbanse al canal y activen la campanita de Andy Vesta FD. Muchas gracias. Hay más premios, en el próximo video sacaré otro ganador, así que sigan comentando, denle like y sobre todo suscríbanse al canal. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.